Música Bueno, yo creo que primero habría que dar una norma para por dónde ir y tal y cuando ya lo tengan regularizado ya que pongan las multas que sean necesarias Muy bien, lo veo muy bien, perfectamente ¿Y eso por qué? Porque sí, porque vamos andando y nos va a atropellar Algunas veces pasa esto por encima de nosotros Hombre, siempre y cuando nos molesten los demás ni nada, pues tenga un permiso sin sitio por circular lo veo bien, ¿no? No lo veo bien, que nos multen porque deben de ir por donde deben de ir por la carretera municipal de la ciudad a estos asfitios A ver, yo la verdad es que yo no creo que multen a nadie pero es que a mí casi me atropellan todos los días con mi niño que lo llevo al colegio por la mañana o cuando salgo que es que ni siquiera se oyen porque si se escucharan, pero es que ni lo oyen y muchas veces que te rozan sin darte cuenta y pueden causar un accidente pero vamos, yo mientras tengan conciencia y procuren al menos avisar o que tuvieran un silbatillo o algo, por favor porque es que si no me van a pasar muchas cosas Yo es que me gustan los patinetes eléctricos así que no puedo opinar No es el objetivo No, lo que pasa es que sí es verdad que tienen que tener un poquito de precaución sobre todo cuando hay tanta gente y niños pequeños así que por lo menos una normativa se habría que poner Pues me parece fatal Yo por ejemplo soy usuario de patinete eléctrico y entonces me parece muy mal que paguemos justo por pecadores y es verdad que algunos chavalillos van muy lanzados con los patines pero algunos los utilizamos bien para trabajar y para hacer cosillas Supongo que al final habrá un poco de recaudatorio la verdad es que ya hay muchos y que van muy rápido pero no sé no estoy muy a favor de multar y al final pagaremos por todo y no podremos hacer absolutamente nada pero es mi opinión Hombre, me parece bien porque la acera está para los peatones no está para los temas de locomoción así que lo veo muy bien Pues yo lo veo bien creo que deberían de habilitar algún carril especial para allí porque la verdad que por aquí es un verdadero peligro a la velocidad que van entonces que puedan ir pero por un sitio habilitado como en otra ciudad Los patines, la vía pública porque es que van corriendo y la verdad a mí no me gusta nada debía de tener alguna ley o algo que le pongan como los coches o algo, que tenga su sitio para pasar y sus precauciones hay muchos niños chicos y sus parecen